La Iglesia necesita tu colaboración, tu compromiso económico, para continuar con nuestra labor. Porque somos tantos. ¿Qué necesitamos tanto? Colabora con tu diócesis. Solicita un cupón en tu parroquia o visita portantos.es. Portantos, programa para el sostenimiento económico de la Iglesia. Esto yo creo que es un paso muy importante en la libertad de la Iglesia. La Iglesia económicamente ya depende de los ciudadanos católicos o incluso no católicos que también sé que lo aportan. El Estado sirve únicamente como cauce para canalizar esa cantidad de la renta que el Estado quiere que sea la sociedad la que distribuyan. Porque esa cantidad no va solo para la Iglesia. Si nos quieren poner otra casilla, puede ser para las ONGs u otras instituciones que hacen obras benéficas u obras sociales. Pero esto es muy importante. Esto significa que los católicos son los que ahora tenemos en nuestra responsabilidad de apoyar aquellos fines sociales, religiosos, que la Iglesia católica tiene y que va a depender en gran parte de lo que nosotros asignemos en la casilla. Pero evidentemente necesitamos unos medios. Unos medios en primer lugar bien visibles son los medios que ofrecemos a los católicos y no católicos a través de los edificios que fundamentalmente sirven para la celebración de la fe, del culto. Me refiero a las iglesias que al mismo tiempo que son iglesias donde los creyentes creemos que Dios está, que es la casa de Dios y la casa de todos los hijos de Dios. Y donde nos reunimos para celebrar los bautizos, las bodas, los sacramentos, la Eucaristía, eso supone un dinero. Eso no nos lo dan gratis. Hay que pagarlo y lo pagamos entre todos. Es un servicio por tantos. Que en una población tan grande como Málaga que está creciendo constantemente, estamos necesitando siempre nuevas necesidades. Pero luego hay un sector también muy importante y para el cual sí que necesitamos la ayuda de todos, porque son muchos, son tantos, que hace falta la colaboración de muchos. Me refiero a la obra social de la Iglesia. La labor que está haciendo la Iglesia de cara a las personas enfermos de sida. A los centros de toxicómanos, financiados también por la Iglesia. Los centros asistenciales para inmigrantes. Los centros también hospitalarios y residencia de ancianos, a los cuales se está también atendiendo generosamente. La tendencia para los centros penitenciarios, donde la Iglesia hace un servicio enorme a las personas reclusas. Hay un conjunto de actividades que vosotros podéis ver en cualquier momento que la Iglesia necesita para poder llevarlo adelante. Desde aquí hacemos el llamamiento y ya proporcionaremos información para solucionar este problema. Para que la gente, a la hora de hacer la declaración, se acuerde, piense qué es lo que va a hacer y opte por una de las dos casillas o por las dos. Hay que tener en cuenta que si se pone la cruz en una o en las dos casillas, no se paga más a Hacienda. Es decir, lo que nosotros tenemos que contribuir al fisco es lo mismo, pongamos la cruz o no pongamos la cruz. En segundo lugar, porque me da la sensación de que hay una cierta confusión, si se pone en las dos casillas, no se reparte. Sino que si se pone en las dos casillas, el 07 tiene que ir, va, tanto a la Iglesia Católica como para otros fines. En tercer lugar, si no se pone en ninguna de las casillas, ese dinero se queda en las arcas del fisco y por lo tanto no se destina ni a otros fines ni a la Iglesia Católica. Y quiero recalcar también aquí que aunque no se tenga obligación de hacer la declaración, sí se puede hacer la declaración. Porque ese 35% de las declaraciones que no han puesto la cruz de cita se refieren a los que han hecho la declaración. Pero hay otros muchos que no tienen obligación de hacer la declaración, pero pueden hacerla. Entonces lo que nosotros recomendamos es que pidan el borrador, que vean qué es lo que sale, y si le sale cero o a devolver, pues que la presenten, que pongan la crucecita, a poder ser, como es natural, que la pongan para la Iglesia Católica y que presenten la declaración. Los principales destinatarios de la cruz de la renta son tantos que necesitan tantos. Por eso es importante no olvidar poner la cruz en la declaración de la renta, porque de esa pequeña cruz, de ese pequeño gesto de poner una cruz, o simplemente ahora además con las nuevas tecnologías, es mucho más sencillo porque se hace por Internet. Un solo clic se puede hacer mucho por tantas personas que lo necesitan. Para terminar, solo un dato. Algunos datos curiosos de la Iglesia de Málaga. En los próximos meses empezarán las campañas de las primeras comuniones. 7.500 niños malagueños van a recibir la primera comunión en un templo católico. 7.500 niños que han estado durante tres años recibiendo una formación de forma gratuita en todas nuestras parroquias. 7.500 niños que van a necesitar un templo acondicionado, bonito, que esté limpio, que tenga luz, que tenga unos adornos florales, que tenga un sitio digno donde celebrar estos acontecimientos tan importantes para la vida de tantos ciudadanos. Pienso, por ejemplo, en los bautizos. Casi 10.000 niños se bautizan al año en nuestra diócesis. 10.000 bebés son recibidos en la Iglesia Católica a través del sacramento del bautismo. Y todos queremos que la parroquia esté en condiciones. Queremos un sacerdote que nos atienda, que pueda realizar este sacramento. 10.000 bebés son recibidos en la Iglesia Católica a través del bautismo. Si la Iglesia dejase de ejercerse actualmente, supondría un grave quebranto para toda nuestra provincia y supondría un mal gravísimo para muchas personas que, gracias a la generosidad de tantos, que sois todos vosotros, se puede llevar adelante estos servicios.